¿Qué te está pasando, Kanae? ¡Eres un tonto! ¡Eres un tontote! ¡Te viste morir en las manos de esa niña con cuernos! ¿Qué dices, niña? La vi en el festival. Una niña con cuernos estaba matando a todos a su alrededor. ¡No seas mentirosa! ¡No te creo nada! ¡Esa es verdad! ¡Mientes! ¡Yo la vi! ¡No me gusta cuando dices mentiras! ¡Eres un tonto! ¡Te digo la verdad! ¡Oigan, no griten! ¡Es verdad! ¡Una niña con cuernos los mató a todos! ¡Ya basta, Kanae! ¡Oh! ¡Eres tú! No sabía que estabas aquí. Creí que no habías venido a despedirte de mí. ¡Kota! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Apártate de ella! Mentiroso. ¡Oh! ¡Mentiroso! ¡No! ¡Kanae! ¡Kota, corre! ¡Sale aquí! ¡Ya! ¡Tonta! ¿Qué estás haciendo? ¡Ella no hizo nada! Ofrécele una disculpa o si no, ya no te voy a querer. ¡No! ¡Kota! ¡Hagas eso, por favor! ¡Apártate de las noviejas! ¿Tú? ¿Tú hiciste todo esto? ¿Por qué lo hiciste? ¡Creí que éramos amigos! ¿A qué te refieres? Precisamente por ser mi amigo no te maté Y ahora sigue ella ¿Ella? ¿Chuca? ¡Detente! ¡Ya no lo hagas! ¡Detente! ¡Detente! ¡Ya no lo hagas! ¡Detente! ¡Ya no lo hagas! ¡Ya no lo hagas!